¡Suscríbete al canal! Necesito que no llames la atención Podrían espantarse si aparezco con un bioterrorista De acuerdo, jefe Esta es un arma registrada Soy oficial de policía Por supuesto, por aquí Dios, no puedo subir al autobús No puedo conocer a sus amigos Por favor, o López unido en el escalar Precisando Advertencia Conductor primario detectado Fuerza legal autorizada Ganar dos de tres ¡Delsin, corre! ¡Al diablo con eso! No es bueno guardarse las cosas ¡Rehechen las torres! ¡Los veo! ¡Recuerda! ¡Los civiles son inocentes! ¡Los civiles son inocentes! ¡Los civiles son inocentes! ¡Suscríbete al canal! ¡Sal pero solo! ¡Suscríbete al canal! ¡Los civiles son inocentes! ¡El Estado! ¡Jos Relax! ¡elu�! Delfines, nos separamos. ¿Estás bien? Yo estoy bien. Perfecto. Como dijiste, perfil bajo. Solo mantén un perfil bajo. Te llamaré cuando tenga algo. Solo mantén un perfil bajo. Solo mantén un perfil bajo. No, 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 no. Esperen. Vengo en paz. Regresen a sus hogares inmediatamente o abriremos fuego. Se autoriza el uso de la fuerza para repelir ataques de civiles. Gracias por el baile. ¿Qué demonios, amigo? Se supone que los deben proteger de mí. ¡Gracias! 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 Se siente bien, amigo. ¡Gracias! 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 ¿De qué aspecto tiene uno de esos? Debería ser una unidad móvil grande blindada, con puertos a los lados y un gran equipo de comunicaciones arriba. Bien. Bien, creo que la veo. Una casa rodante con luces y cosas de metal arriba. Bien. Sí. Debería haber paneles de ventilación a los lados. Si vuela suficientes de esos, el núcleo se sobrecalentará y estará expuesto. Bien. Hay que volar los paneles. No hay nada más entendido. ¡Gracias! 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 ¡Corto y al punto! ¡Gracias! 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 ¿Cómo podría ser el capítulo? ¡No me suena, me cerrar! ¡Dice, no sé qué nos puede sacar de aquí! ¡Cuántame para que firme! ¡Alguien! ¡Hombre! ¡Por el sol! ¡Hombre! ¡Alguien! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eso se siente bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!